. Yo soy Yeye. Yo soy Jorge. Estamos por cumplir nueve años de casados y por primera vez viajamos solos sin los chicos. ¿No me querés hacer así unos masajes, Ale? Si te consigue un masajista, yo me voy a dar una gotita. Hay que sacar fotos y tirarme al agua. También la idea del viaje es que cada uno pueda también disfrutarlo a su manera. El circuito iba por el medio de la selva, por árboles de 40 metros. Era como nuestra primera actividad desde que llegamos a Panamá juntos. ¿Abrí los ojos? No. ¿Abrí los ojos? Tenía que hacer unas fotos para una revista con Geraldine. Yo en un punto sabía que iba a ser un poco conflictivo. Me criticó todo lo que hice. Geraldine estaba un poco irritable. No me gustaban las poses, no me gustaba mi cara, no me gustaba el color, no me gustaba nada. Ella quería poner la excusa que el cambio de bikini iba a mejorar su humor y la realidad era que no. Y bueno, hizo el cambio de bikini y le hicimos algunas fotos más. Y medio que siempre me pasa eso cuando hago fotos con ella. Ella me dice cosas a mí que por ahí no le diría a un fotógrafo que no conoce. Pero bueno, hicimos un par de fotos y después llegó un momento donde Jorge me dijo, mira, está todo bien, te tengo paciencia, pero ya está, no quiero hacer más fotos. Está saliendo feo. Y la realidad es que después, cuando las ve más tarde, las fotos le terminan gustando, te termina diciendo, ay, esta me encanta, esta está buenísima. Para ir al próximo destino teníamos que pasar por la ciudad de Panamá, viste, recorrer esas callecitas llenas de historia, la verdad que es increíble. Lo que más me sorprende es el contraste entre una ciudad súper moderna con edificios gigantes y el casco antiguo, que es una cosa totalmente diferente. ¿Cómo es tu nombre? Marcelino. ¿Sos de acá, de la ciudad? Sí, pero soy cuna, de la costa, de San Blas. Uy, lindo lugar ese, ¿no? ¿Cómo queda? Se queda más lindo vos. A vos te queda todo lindo. Pero le queda más lindo a él que a mí. No. A ver, yo me quiero probar uno de esos. Me volví loco con todo lo que había para ver. En Panamá, la verdad que está hecho para hacer fotos y donde ponga la cámara tenés toda la posibilidad de capturar una buena imagen. Cuando estábamos en la feria de Panamá nos encontramos con un músico, un señor grande, y estaba haciendo música en un idioma medio panameño, norteamericano, algo medio raro, y era muy bueno. Well, welcome to Panamá. Muy bueno. Muy bueno. Un placer haber estado acá. Gracias. Hasta luego, gracias. ¡Chau! Llegamos y nos dijeron Wakeboard en diez minutos. ¡Vamos! Yo con salir bien y llegar hasta acá, ya estaré contenta. Me quité corriendo a andar en moto, ¿no? Para ir al próximo destino teníamos que pasar por la ciudad de Panamá, viste, recorrer esas callecitas llenas de historia. Cuando estábamos en la feria de Panamá, nos encontramos con un músico, un señor grande, y estaba haciendo música en un idioma medio panameño, norteamericano, algo medio raro, y era muy bueno. Hola. Hola, bienvenido a Nitro City. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Estás listo para jugar? Sí, claro. Llegamos a Nitro City y la verdad que yo sabía que era el lugar ideal para Jorge porque tiene todo tipo de actividades, moto, Wakeboard. Llegamos y nos dijeron Wakeboard en diez minutos. ¿Podemos ir a la habitación después y ir a hacer el Wakeboard ahora? Sí, por supuesto. Yo les puedo dar las llaves y... Sí, yo quiero... Puedo dejarme y recámbio. Pero si empieza la actividad, ¿cómo hacemos? Sí, está bien, está bien. Tratemos de ir ahora, así después nos relajamos, ¿no? Hagamos por alguna vez la actividad primero y el relax después. ¿Te parece? No hicimos ni el check-in, que ya empezaba la actividad de Wakeboard. Entonces, bueno, no, súper excitado. Jorge, vamos, vamos. Bueno, listo, fuimos. La apuré un poco, no me importó nada y salimos para el Wakeboard. Después por ahí me di cuenta de que tendría que haberle acompañado a Geraldine a manejar las cosas. Hola, chicos, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es usted? Mucho gusto. Bien, todo bien. Jorge, un gusto. Geraldine. A mí me daba un poquito de cosas. No sé, no sabía cómo era y entonces empezó Jorge. Qué lindo que estás. Lindo para saltar. No, te pido, no, no empieces, Juan. Espera. Pero vos no podés poner una rampa y pretender que yo no salte. O sea, es como sacarle un caramelo a un chico. Voy a llorar toda la tarde. No, 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 te pido, por favor. Te quiero entero. Primero, hace la vuelta todo. Cuando volvés ahí, si estás apto y capacitado, hace vuelta. Yo nunca hice esto en mi vida. O sea, que derecho a la rampa no voy a ir. Pero apenas vuelvo, por ahí le encaro. ¡Vamos! ¡Che, la foto! Ahí va. Es que no le importa. Él es capaz de hacer cualquier cosa con tal de divertirse y después se lastima y voy a tener que estar cuidándolo. Y bueno, eso me tenía como un poco estresada. ¡Ah, bueno! ¡Uy, la sacaste toda! ¡Joda! No jodés. Está loco. No te rompés la cabeza. No me traigas acá, amiga. Yo, con salir bien y llegar hasta allá, estoy re contenta. Yo vuelvo al agua después, ¿eh? No me puse los tapones. Tiene un buen agua en el oído. Sí, va. Como que le cuesta un poco arrancar siempre y yo creo que, como que busca que yo la empuje un poco. Estoy un poco nerviosa. Lo primero que debes recordar es que no debes estar asustada ni preocupada. Es tener ganas de divertirte. Sí, eso sí. Sí, porque eso te puede limitar. ¿Sí? Ok. ¿Voy a venir a apoyarme? Tú lo has hecho en bote, ¿eh? Sí. ¿Sí? Me logré parar. ¡Dale, Je, que podés, Je! ¿Vas a flexionar adelante? Poco a poco, ¿vale? ¡Bien, bien! ¡No vale, no vale! ¡No vale! Ponete más de la tabla. ¡Ponete para adelante! Una vez que lo hace y entra en confianza con lo que está haciendo y se da cuenta que no tiene por qué tenerle miedo a lo que está haciendo, lo empieza a disfrutar y lo termina haciendo bien. Yo lo único que quería era poder pararme. y pude hacerlo, así que, nada, la verdad que me divertí muchísimo haciendo whiteboard. ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Muy bien, ¿eh? Con el tema de Jorge y la fotografía me pasa que me encanta lo que hace y sé que es lo que ama pero de repente no se fijan los límites a los que llega con tal de sacar una buena foto Al principio me metí, me puse arriba de la caja y le saqué un poco de lejos y después me fui acercando por miedo a que no se moje la cámara, después no me importó si se mojaba la cámara, no me importó nada Cuando me mostró las fotos haciendo de unos saltos de los chicos que eran los que manejaban todo en el wakeboard que él se puso abajo de la rampa Digo, o sea, es como que no tiene conciencia de la locura que está haciendo Hice una toma increíble y lo disfruté un montón, la verdad que capturar lo extremo y los deportes extremos es algo que me fascina Después de nueve años me tuve que acostumbrar a que es así y sé que es lo que le apasiona hacer y a lo que es su vida es como que no podría no hacerlo Creo que Geraldine siempre se asusta y me dice no hagas pavadas y todo pero como que yo necesito esa adrenalina y necesito siempre buscar lo que el otro fotógrafo no busca Dijimos de ir a almorzar Yo tenía un poco de miedo porque acá hay mucho, mucho pescado y yo no como pescado Le pedimos al chef que nos hiciera algo especial, algo un poco típico pero también un poco sin salir de las costumbres argentinas que yo soy medio básica para comer Ya estaba pensando adentro mío cómo hacer para decirle a Geraldine que quería ir a hacer moto Entonces, bueno, hice el pedido de la comida de ella, algo que le guste, algo bien rico que sé que a ella le guste mucho como para de a poquito ir diciéndole que me quería ir corriendo a andar en moto Está buenísimo, la pileta y la verdad que el lugar es re lindo, me encanta Está buenísimo, vamos a ir a los motos Ahora hay motos No sé, Juan, te juro que todavía nunca pude pisar el cuarto Me tenés de la cámara ya de que vamos a hacer el wakeboard Después de que venimos a almorzar No sé, estoy como con ganas de te quedar por un rato Moto Dale, vamos a las motos No, te juro Bueno, hagamos una cosa, anda vos y yo Si me agarran ganas, voy Sí Tenemos las botas Sí Listo Tenemos estas dos motos, las chicas y las grandes, ¿cuál quieres usar ahora? Y las grandes Las grandes, vamos para las grandes Me tomé ese momento que sabía que se iba a ir a hacer moto Bueno, me relajé mucho, me fui a caminar a ver el Pacífico, el mar Los pájaros, la pileta Porque la verdad que Panamá es un país muy caluroso Jorge es una persona súper pila Que está siempre al límite Entonces es como que me trataba de relajar en la pileta Pero sabía que podía estar haciendo cualquier cosa Y él es fanático de las motos Por eso decidí girarme un rato la pila Y después ir a ver qué estaba haciendo Si no estás en continuidad andando en moto Los brazos con una pista se cansan mucho Ya para cuando estaba terminando La vi llegando a Geraldine Que me puso contento Porque que venga hasta ahí a ver cómo hacía un poco de moto Estuvo bueno ¿Te damos una vuelta? No, no sé, venía como con ganas Pero me da como un poquitito de miedo la moto ¿No hay otra cosa? ¿Qué hiciste? Bien, estuve nadando un poquito en la pila ¿Qué? Sí, caminé un poco No, pero no hay otra cosa, no había cuatris Sí, hay cuatris ¿Y podemos? Sí Eso me divierte Dale, vamos a una vuelta a cuatris ¿Y llevas? Subiste que te llevo, está... No, no, no Bueno, dale Bueno, hasta los cuatris me animo ¿Sí? Sí Hacés una pavada de menógeno En el momento en que me subí Aceleró a fondo Se me voló el sombrero Y yo soy bien chico Cuando se subió Me aceleré Me asusté, pero estuvo divertido igual Sí, iba como súper agarrada de él Cuando se bajó dijo Uy, qué buena moto Y nos subimos a las cuatris El albín sorprendió un poquito La verdad que le agarró la mano al cuatris Verla tirando vueltitas Tirando piruetas Mostrando un poquitito De lo que me gusta a mí La verdad que lo disfruté mucho Y ella también lo disfrutó Levantamos, alquilamos el auto Y decidimos Venir a Cerro La Vieja Cerro La Vieja ¿Sabe dónde queda? Nunca pude entender bien las explicaciones La idea es ver si logramos combinar Algún masaje Donde podamos estar los dos juntos Me tomé ese momento Que sabía que él se iba a ir a hacer moto Bueno, me relajé mucho El albín sorprendió un poquito La verdad que le agarró la mano al cuatris Bueno, la última noche en Nitro City Después de hacer los cuatris Ver el atardecer La verdad que decidimos irnos a dormir A la mañana siguiente nos levantamos Alquilamos el auto Y decidimos venir a Cerro La Vieja Porque nos habían dicho Que era un lugar divino Súper alejado de todo Desconectado Porque no hay internet No hay nada Y te hacen unos masajes increíbles Unas terapias de barro Entonces nos pareció un lugar ideal Para festejar nuestro aniversario Cuando llegamos a alquilar el auto Obvio, Jorge se había olvidado el carnet En Buenos Aires Argentina ¿Querés que le fijas en el mapa? Enseguro Para algo nos lo dieron, ¿no? Ya que no manejabas Porque olvidaste el registro El viaje hasta Cerro La Vieja Fue un tema Porque yo me olvidé el registro Y al momento de alquilar el auto Saber que ya Saber que el Geraldín tenía que manejar En otro país que no sea Argentina Ya me puso un poco nervioso Eso Pegate un poquitito acá Ahí va ¿Acá? De la balizas Sí, y frena La balizas Acá, entre medio de este agujerito, ¿viste? Listo Ahí va No es que no le gusta que maneje Porque confía en cómo manejo y todo Pero siempre está acostumbrado a manejar él Así que, bueno, le tocaba ser copiloto Fijarse en el mapa Tuvimos que preguntar Porque no era tan fácil la llegada Para llegar a Cerro La Vieja ¿Cuál es el mejor camino? ¿Para la montaña? ¿Para adentro? Si no saben, no hay problema Ahí le pregunto a otra persona Si no sabe indicarme Yo de copiloto El mapa que me dieron Era como que no se entendía nada ¿Querés ver el mapa? No, mirálo vos que sos de copiloto Digo, cuando vos manejás Yo te digo el mapa Buen día ¿Te puedo hacer una consulta? Para el Cerro La Vieja ¿Sabes por dónde tengo que ir? Adelante ¿Pero adelante qué quiere decir? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Derecho hasta dónde? Le decía yo ¿Viste? Como que nunca pude entender bien las explicaciones ¿Para Cerro La Vieja? Cerro La Vieja ¿Sabe dónde queda? Vamos ¿Qué es el rumbo para el norte? Ok Gracias Gracias Gracias, vamos sin rumbo Sí, sin rumbo ¿De aquí para atrás? Sí, guapá Está bien, tengo que doblar en algún lado No sé, sigo vos ¿Qué te diga yo cómo llegar a Cerro La Vieja? ¿En serio? Claro La próxima que pueda doblar la derecha Bueno Hubo un tira y afloje Unas discusiones Tratando de que Geraldine Se concentre siempre en el manejo Pero manejó muy bien Vino muy bien manejando Y llegamos Finalmente El camino es divino Es todo de montaña Igual los autos vienen muy rápido Y es muy finita la calle Pero estuvo bueno Llegamos a Cerro La Vieja Y estoy muy relajado Estoy muy relajado El lugar es muy lindo Tiene un paisaje impresionante Se ven las montañas Que a mí las montañas me fascinan Con una combinación de selva Yo no había visto montañas tan grandes con selva Y como se puede escuchar Los pájaros, los bichos Y toda la fauna que tiene Y justo hoy, bueno Vienen los nueve años juntos Y estoy pensando Alguna sorpresita para hacerle Que no sé qué Pero yo soy de hacer Cada tanto Hacerle alguna sorpresita romántica Así que algo se me va a ocurrir ¡Legísima! ¡Oh! ¡Mirá el paisaje! ¡Ay, qué lindo! Es ideal Acá fuera relajada ¡Qué diferencia con Nitro City! Me encanta La verdad que estoy súper relajada Muy tranquila La naturaleza Los ruidos ¡Guau! ¡Mirá la que es la vista! ¡Mirá que buena vista! ¡Está buenísimo! Mirá, tirálo de los parapentes ¡Ay, qué lindo! ¿Cuál será el cerro de la vieja? No, me parece que es todo O sea, acá es la mochila Sí, lo puedo Se supone que este lugar es para relajar ¿Qué vamos a hacer? ¡No se le quiten! ¡No se le quiten! ¡No, la idea acá es Así, nada Relajarnos Mirar el paisaje Hay masajes Hay una especie de terapia con barro ¡Ah, mirá! Y nada Y desde las 12 Frentejemos acá Bien relajado ¿Pero después de la moto y de todo? La verdad ¿Algunos masajes? Sí ¿Qué vas a hacer? ¿Todo bien? ¡Sí! Un día me toca 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 El Cerro La Vieja Más que nada Tiene un spa Muy interesante Con masajes Pero es un momento En donde creo Que voy a disfrutar Los masajes Y más que nada Ella lo hizo En los lugares En donde estuvimos Pero a ella Le gusta hacerlo conmigo Y yo creo Que lo voy a disfrutar También Así que Va a estar muy lindo Yo muero de ganas De hacer un poco De masajes Él me dijo Que también Así que la idea Es ver si Logramos combinar Algún masaje Donde podamos Estar los dos juntos En el momento El Cerro La Vieja ¿Qué tal? ¿Les parecieron las masajes? Ay, buenísimo. Sí, no, me encantó, la verdad. Bueno, les invito a tomar un jacuzzi con agua caliente para terminar de relajar los músculos. Con placer haberlas atendido, espero que les haya gustado. Sí, muchas gracias, estuvo buenísimo. Sí, yo venía con mucho dolor y la verdad que ahora estoy muy relajado. Encantado y pues pueden pasar al jacuzzi. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Vamos al agua? Dale, vamos. Bueno, me gusta, viste, que yo soy el chico. Tengo un regalo para el boda, ¿eh? No. Nada. No, nada. A ver, no. No, no hay manera dentro de él. Hoy la idea es un día muy tranquilo, ponerle muchas filas para llegar súper relajados y tranquilos a la noche, que a las 12 cumplimos nueve años. Me da miedo. Ahí va. ¿Por qué? Tranquila. ¿Pero a dónde me estás llevando? No mire, no hagas trampa. No, no voy a hacer trampa. ¿Pero a dónde me llevas? Ay, amor, ¿por qué tengo que ir con los ojos cerrados? Claro, porque es una sorpresa. Si no, no se ve un... Ahí me hay más escalones. No hagas trampa, no mires. No, no voy a mirar, pero me da miedo. ¿Por acá? ¿Seguro no me haces escalones? No, no. Dale. Ahí estamos. ¿Estás? Sí. ¿O abrir? Abrí. Ay, está buenísimo. Qué lindo. Sí. ¿Lo hiciste vos? Sí. Ay, es un amor. Me encanta. Está bueno, ¿no? Sí, pero aparte todas las velas. Ay, qué lindo. Me gustaría por acá. Y nueve años, todos los días, no sé qué. ¿No? ¿Estamos? Dale. ¿A dónde me siento? Decime vos. Por acá. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal? ¿Ahí? Ay, se me casó. Qué lindo, me encanta, mi amor. Bueno, no sabía qué hacer y inventé algo, ¿no? Me gusta. No, no. 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 Lo relaja, empieza a interactuar y se da cuenta que lo disfruta. Pero hay que empujarlo un poquito. Creo que los momentos difíciles siempre están viajando o no viajando, pero cuando hay amor es lo único que importa. Viajar en pareja es eso, es tratar de encontrar algo donde te conectes con tu pareja y en un ambiente donde les guste a los dos. Fue una muy buena experiencia. La verdad que creo que voy a tomar este viaje como la primera experiencia para seguir repitiéndolo, porque viajar con mi marido fue algo muy lindo. ¡Gracias!